muy buenas pues en este vídeo os quería explicar qué técnica podemos usar para andar por la nieve por el hielo en estos días que ha caído el temporal filomena tenemos que tener mucho cuidado al andar por estas superficies lo primero como no tener un calzado adecuado unas botas si son de invierno mejor que sean con la suela dura para que el pie resbale y qué podemos hacer vale pues esta técnica muy parecida a la técnica que usamos para correr por montaña también porque la situación la superficie es así también resbaladiza además vamos a velocidad y es también probable que nos podamos caer que podemos hacer el peso del cuerpo tiene que estar encima de la pierna que apoya para así que nuestro centro de gravedad caiga justamente donde apoyo y el peso caiga en vertical no en en una línea donde podamos resbalar es decir dar pasos más cortos muchos más pasos cortos para que el centro de gravedad siempre esté una zona próxima al cuerpo no si damos pasos más largos va a ser más difícil mantener el control que es la segunda cosa que tenemos que hacer pues está preparado para la incertidumbre es decir para resbalar esto siempre tiene que estar en nuestra cabeza la probabilidad de que vamos a resbalar que más y la tercera cosa muy importante es tener el centro de gravedad bajo esto va a permitir también que en caso de caídas pues el daño sea menor vale y como y además al tener el centro de gravedad bajo pues nuestra sensación de confianza y seguridad va a aumentar y cómo podemos mantener nuestro centro de gravedad bajo pues con dos cosas primero manteniendo el culo abajo y segundo teniendo las rodillas siempre un poco semiflexionadas os voy a enseñar vale porque porque en caso de resbalar siempre tendremos más margen de seguridad y nuestra rodilla se puede mover si tenemos la rodilla completamente estirada no tenemos margen de maniobra vais a ver un ejemplo y la rodilla se mueve y qué podemos hacer para minimizar las caídas que aquí siempre se pueden ocurrir por estos temidos resbalones pues igual tener el culo más bajo y prepararnos para la caída como nos preparamos con las manos con las palmas de las manos ya apuntando hacia abajo y también contrayendo el glúteo y todos los músculos del centro de nuestro core para en caso de caer bloquearnos quedarnos como un bloque y no que el impacto sea menor vale entonces ya sabemos rodillas semiflexionadas centro de gravedad bajo pasos cortos y manos preparadas para caer y el peso encima del apoyo ya que cuando vamos corriendo por montaña es igual y siempre no te olvides que resbalar no pasa nada vuelves a colocar el pie debajo de tu centro de gravedad y continúas y espero que os haya gustado este vídeo que tengáis mucho cuidado con el hielo y que ahora sepáis cómo evitarlo y una última cosa también una técnica de seguridad que podéis hacer es clavar el talón lo primero es clavar el talón y así queda como un hueco para que no se mueva el pie y así poner también todo el peso y todo nuestro peso ahí en ese punto vale como sería eso es clavamos el talón y luego apoyamos así el pie no se va para atrás y que musculatura podríamos trabajar para para que todo esto sea más sencillo pues los abdominales para que en caso de que nos vayamos a caer porque el pie lo hemos puesto demasiado adelante tener unos abdominales fuertes nos va a permitir recuperarnos y también tener la parte de atrás los isquiotibiales y el glúteo duro precisamente para conseguir volver y hacer ese movimiento hacia atrás y esto es todo amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos y disfrutar de la nieve el hielo del sol y ya está suscribiros gracias 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 gracias